Julián con el castillo, échate un grito primo Quiero contarles una historia que pasó Fue en una noche de locura entre los dos Yo no pensaba enamorarme, ni mucho menos enredarme Ni hacer locuras como las que hago hoy Es una historia que quisiera terminar Quiero dormirme que no exista al despertar Me enamoré de la mujer equivocada Ya tiene dueño, él es propiedad privada Pero que baila, no me la puedo arrancar Una aventura es el resumen de este amor Una aventura es la que calma mi pasión Una aventura es la locura y de la cual no tengo cura Una aventura es lo que somos tú y yo Una aventura es la que calma mi pasión Una aventura es la locura y de la cual no tengo cura Una aventura es lo que somos tú y yo Julián del Castillo Y que esto no le pase a John Jairo Ayala A veces pienso esto no puede continuar Siempre me digo no la volveré a buscar No estoy cumpliendo un mandamiento y me quema el remordimiento Pero me llamas y a tus pies vuelvo a caer Es una historia que quisiera terminar Quiero dormirme y que no exista al despertar Me enamoré de la mujer equivocada Ya tiene dueña que es propiedad privada Pero que vaina no me la puedo arrancar Una aventura es el resumen de este amor Una aventura es la que calma mi pasión Una aventura es la locura y de la cual no tengo cura Una aventura es lo que somos tú y yo Una aventura es el resumen de este amor Una aventura es la que calma mi pasión Una aventura es la locura y de la cual no tengo cura Una aventura es lo que somos tú y yo Tu y yo Tu y yo Tu y yo